Señoras y señores, interrumpimos la programación en directo, efectivamente, en últimas noticias del mundo de Call of Duty, hace 20.000 minutos, acaban de banear 90.000 cuentas en Call of Duty Warzone, 90.000 cuentas baneadas esta misma semana, de hecho, ya os he dicho que había una ola de bans, de gente que estaba usando Wallhack, UAV permanente y un Lock Tool para desbloquear legalmente camuflajes, es decir, todo tipo de trampas y que todo iba en un Multihack, y ya tenemos la confirmación oficial de lo que se están enseñando en las últimas cazadas de esta semana, 90.000 desgraciados tramposos hijos de la gran fruta, baneados, punados, hijos de fenestrados por Activision, aquí está la confirmación de lo que os venía diciendo desde hace varios días, para esos que dicen que Tyson TV miente, que Tyson TV se inventa las cosas, Tyson TV ya os lleva varios días avisando de antes que habían hecho una ola de bans, ¿por qué? Se dicen, eh, Tyson, hemos baneado gente, empieza a buscar desgraciados y a exponerles el culete, y yo digo, vale, Activision, trabajo en equipo, aquí tenéis la confirmación oficial, 90.000 baneados, así que, muy atentos, a ver quién está con cuenta nueva, quién está subiendo niveles de armas, cuando no tendría que subirlos porque supuestamente las tenían subidas, quién se ha ido de bancaciones, quién ha cambiado de PC, todas esas cosas, si pilláis alguno, algún streamer que haya hecho algo raro, se haya cambiado de cuenta, tenéis el formulario de Cazando Chetos en la descripción de este vídeo, mandadme la información o contactadme por Instagram, Twitter, Facebook o la red social que os salga de los cojones, yo me encargo de funarle públicamente, un beso en la frente.